Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Amados hermanos bienvenidos y que tengan ustedes un feliz inicio de semana y una semana acompañados de la paz de Dios Shalom Así que voy a recapitular y retomar el mensaje que traigo desde el día jueves Estoy en una parte de la serie los tres días y las tres noches en el corazón de la tierra Luego hice una subserie la sangre de Cristo Tratamos el derramamiento de la sangre de Cristo el derramamiento total de la sangre de Cristo Y luego entramos a este tema que llamamos nosotros la sangre la sangre derramada Y yo pasé por el día jueves mostré a la sangre como propiciación en Romanos 8.25 Dios ofreció a Cristo como un sacrificio de expiación que se recibe por fe en la sangre Es importantísimo fe en la sangre de Cristo ya va a ver usted cuando terminemos Número 2 hablé de la sangre como redención en primera de Pedro capítulo 1 Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir No con cosas corruptibles sino con una cosa preciosa que es la sangre de Cristo Hablamos del precio de la redención en Hechos 20.28 Claro él adquirió a la iglesia con su propia sangre Luego hablamos de ofrenda por la paz Colosenses 1.20 Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas Las que están en la tierra como las que están en los cielos Dice mediante la sangre que derramó en la cruz La sangre es la herramienta, a ver si le puedo decir así De la reconciliación Y también la razón de la justificación Romanos 5.9 Ahora que hemos sido justificados por su sangre Con cuanta más razón seremos salvos del castigo de Dios Si ya fuimos justificados con su sangre Luego hablamos de la sangre dentro del velo Cuando él se presenta en el cielo y traspasa el velo Dice Hebreos 9.7.12.25 Pero en la segunda parte entró únicamente el sumo sacerdote Y solo una vez al año provisto siempre de sangre Que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros Sino con su propia sangre Logrando así un rescate eterno ¿Qué le parece eso? A ver si lo pone a meditar a usted sobre el tema de la salvación eterna Logrando así un rescate eterno Es maravilloso, ¿no? Luego hablamos de que los creyentes Tenemos acceso al trono de la gracia a través de la sangre Hebreos 10.19 Así que hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo ¡Qué maravilla! Hablamos de que los creyentes fuimos hechos cercanos Los que estábamos lejos Sin Dios, sin Dios en el mundo Sin esperanza Fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo Luego hablamos de la sangre rociada Se recuerda a usted La sangre aplicada a los creyentes La sangre fue rociada por el sumo sacerdote Fue un símbolo Y luego Cristo mismo lo hizo Hebreos 12.22-24 Luego la sangre que purifica nuestra conciencia Hablamos de Hebreos 9.14 Lo leímos Cuanto más la sangre de Cristo El cual, mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo Cuanto más la sangre de Cristo Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo O sea que queda nuestra vida Limpia de obras muertas Limpia de la muerte Limpia de la naturaleza pecaminosa Libre de la naturaleza pecaminosa Para servir a Dios Para ofrecer frutos de justicia Se da cuenta como todas las cosas se van uniendo Hebreos 10.22 Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe A ver, ¿se puede usar un lenguaje más asertivo que ese? En plena certidumbre de fe Dios mío, bastaría con que dijera con fe ¿Qué tal con fe plena? Pero dice Con plena certidumbre de fe Purificado los corazones de mala conciencia Y lavado los cuerpos con agua pura Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia ¿Y cómo fueron purificados los corazones de mala conciencia? Con la sangre de Cristo Luego me parece que nos quedamos la última vez En este pasaje La sangre que aparta y santifica Hebreos 13.12 Por lo cual también Jesús Para santificar al pueblo mediante su propia sangre Padeció fuera de la puerta Para santificar al pueblo mediante su propia sangre Ya hablamos de redención, de separación, de cercanía De justificación, de santificación Todo pasó en esa cruz Por la sangre preciosa de Cristo Por eso es que yo digo Que no le puedo dar un simplismo Una simpleza Y darle una cronología El Señor a tal hora padeció A la hora tal murió Y llegó Nicodemo Y luego lo sepultaron Y después el Señor resucitó Y los ángeles a la puerta Y luego María Magdalena Y después Pedro y Juan Esto sería muy simple Yo estoy tratando de ver Lo que pasó en el mundo espiritual Y para eso es la revelación de Pablo A Pablo le fue revelado Lo que sucedió verdaderamente Esos tres días y tres noches Y es lo que estamos nosotros buscando Por eso estamos escudriñando A ver, escuche esto La sangre del pacto Para capacitar a la iglesia O capacitarnos a nosotros Para toda buena obra Vamos Hebreos capítulo 13, 20 y 21 Me imagino que a estas horas Usted ya se dio cuenta De que debemos leer el libro de Hebreos Una y otra vez No es cierto Bueno Hebreos 13, 20 y 21 Y el Dios de paz Que resucitó de los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor de las ovejas Por la sangre del pacto eterno Os haga aptos para toda obra buena Para que hagáis su voluntad Haciendo Él en vosotros Lo que es agradable Delante de Él por Jesucristo Al cual sea la gloria De la gloria Perdón, la gloria Por los siglos de los siglos Amén Esta es la Reina Valera del 60 Oiga la nueva traducción viviente Y ahora Que el Dios de paz Quien levantó De entre los muertos A nuestro Señor Jesús El gran pastor de las ovejas Y que ratificó Un pacto eterno Con su sangre Los capacite Con todo lo que se necesite Para hacer su voluntad Que Él produzca en ustedes Mediante el poder de Jesucristo Todo lo bueno Que a Él le agrada A Él sea la gloria Por siempre Y para siempre Amén La sangre de Cristo Nos lavó la mala conciencia Y ratificó el pacto eterno Y por ese medio Nos capacita Escuche eso O nos da la habilidad O nos da la capacidad Con todo lo que se necesita Para hacer su voluntad Es decir Para que demos frutos De justicia La sangre nos libró De nuestros pecados Apocalipsis 1.5 Escuche Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos El soberano De los reyes De la tierra El que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su sangre El Señor Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos El soberano De los reyes De la tierra El que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su sangre Esa sangre Se convierte La sangre de Cristo En una fuente para que todos podamos llegar a lavar no solo nuestras vestiduras, sino nuestra vida entera y lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Y luego, por supuesto, está el río de vida ahí en Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Pero déjeme leer, porque tenemos ahora que pasar a algo que es igual de importante o más. La condición para la aplicación perpetua de la sangre del Cordero. La condición para la aplicación perpetua de la sangre de Cristo. Primera Juan 1.7 Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque podemos fallar, pero tenemos abogado a Jesucristo el justo, dice. El Señor está intercediendo por nosotros. Y aquí vemos, el Señor Jesucristo nos perdona por medio de su sangre y nos limpia de todo pecado. Y termino con la sangre de Cristo derramada y aplicada por el Espíritu de Dios. El arma de nuestra victoria sobre Satanás. Apocalipsis 12.11 Vamos a profundizar en esto esta semana. Yo estoy maravillado con estos mensajes y agradecido con su atención. Ahora entraremos a discutir dos elementos que me hacen falta. Uno, de que el derramamiento de la sangre de Cristo no se dio en la cruz del Calvario como si Cristo fuese solamente un sustituto. Por supuesto que lo fue, pero no solamente, sino que nos llevó en Él. Y así murió el hombre viejo o el hombre de pecado o la naturaleza pecaminosa. Y así la Corte de la Justicia vio que el acta de decretos quedase clavada en la cruz. De decretos que no será contraria, quedase clavada en la cruz. Y luego entraremos al tema de la aplicación de la sangre y de la victoria de Cristo sobre el enemigo. Esto va a cambiar nuestras vidas. Le deseo una excelente semana o lo que queda de ella. Y nos vemos mañana. Que Dios le bendiga. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala. Amala.